La importancia de la salud mental es de no estar sano, se aprecia los gestos cotidianos. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones de enfermedades, es la posibilidad del desarrollo humano que disfruta la vida y el crecimiento. Las principales ventajas de contar con una adecuada salud mental son las siguientes. Aumenta la productividad, mejora las relaciones sociales, mejora la salud física y mantiene actitudes positivas. Porque el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. En 1995, la Federación Mundial para la Salud Mental y Organización Mundial de la Salud tuvieron este día como propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de los problemas de salud mental y de arrancar mitos y estigmatizaciones. El lema del Día de hoy, Día Mundial de la Salud Mental 2021, es Salud Mental, hagámosla accesible para todos y todas. El día de hoy, nos hemos reunido para conmemorar el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Nuestra Universidad Comunitaria Intercultural no es ajena a estas conmemoraciones. En este sentido, y a través del INTRADEC, estudiantes de psicología y la coordinación del Área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, se ha organizado tres años de forma consecutiva estos tipos de simposios sobre salud mental. Esta actividad para nosotros tiene varias importancias. Para comenzar, podríamos decir que es una actividad meramente académica, donde decimos que en estos eventos académicos, los estudiantes finalistas van a ser protagonistas de esta actividad. Es decir, ellos van a poderarse y ser los expositores y también ayudar en todo lo que es la coordinación. La temática del COVID. Sabemos que el COVID es una enfermedad nueva y esta enfermedad ha estado de una manera u otra afectando todo el cuerpo humano. Y en muchos casos, ignoramos la parte emocional y la parte espiritual. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco más sobre ese aspecto. Cómo nuestra salud mental es afectada con esta infección. Esta actividad ya tenemos tres años de estarla realizando. Verdad, se realizan diferentes simposios en conmemoración al 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Para nosotros es muy importante tener estos tipos de actividades con los muchachos, donde ellos, el día de hoy, van a presentar las diferentes investigaciones que ellos han realizado, ¿verdad? Nos van a exponer los resultados de esas investigaciones. Ellos, entonces, adquieren experiencias que van a poder multiplicar y van a poder desarrollar esas experiencias aprendidas, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ellos lo van a poder multiplicar a la hora de empezar a trabajar, a la hora de hacer sus clases prácticas y a trabajar ya como un profesional de psicólogos o psicólogas de la Universidad Huracán. Lo que hemos estado haciendo son programas radiales, hemos tenido programas radiales en Huracán, dependiendo en pacientes individuales, de igual manera, si hay una solicitud que se puede hacer virtualmente, de igual manera la llegamos a aceptar siempre con un protocolo, ¿no? Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.